Corre Marcela, corre Marcela, corre Marcela Pobre simple Marcela que ya está quemando la gala Se te cayó la casa, se te quemó la casa Se te quemó la casa Marcela, se te quemó la casa Y fue la vecina que estaba mirando Cuando los bomberos el fuego apagaron Ella fue gritando en busca a Marcela Que estaba comprando ahí en la bodega Y le gritó, y le gritó Se te quemó la casa, se te quemó la casa Se te quemó la casa Marcela, se te quemó la casa Bendito, bendito sea Dios Como se ha quemó la casa Marcela Corre, 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 corre Marcela Por favor corre mamá Se te quemó la casa Marcela Corre hija, corre por favor Se te quemó la casa, se te quemó la casa Se te quemó la casa, se te quemó la casa Marcela, se te quemó la casa Se te quemó la casa, se te quemó la casa Marcela, se te quemó la casa Corre 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 Marcela, se te quemó la casa Salva los muebles Corre Marcela, ay es que vengan los bomberos Por remársela, por remársela